¡Feliz cumpleaños! Vamos a despeinar un momentito Disculpa que la despeinemos ¡Y venga a los apilazos, señores! ¡Ay, para tu compañera! ¡Feliz día, Maciel! ¡Dice! ¡Qué linda está! ¡Ay, qué linda está la Maciel! ¡En que vengo a saludarte! ¡Mírenlos a todos, Maciel! ¡Saludando, muchachos! ¡Venimos todos con gusto! ¡Con mucho placer, Maciel! ¡Venimos a felicitarte! ¡Claro que dice, pues! ¡El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Y como que ya le vienen cayendo Ahí las mañanitas hay para la quinceañera ¡Ya la luz, ya la luz, ya la luz ¡Denganos y Dios! ¡Ay, por ser Maciel, no lo sé! ¡Cuántos! ¡Quince, dieciocho, veinte, veintidós! ¡Quince, quince! ¡Los quince de Maciel! ¡Y que vive el Santo! ¡Que le cantamos todas las felicidades, señores! ¡Venga! ¡Que se escuchen las papitas, señores! ¡Y el Corito la cuenta de tres, ah! ¡El Corito la cuenta de tres! ¡Que dice, que dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades, felicidades! ¡A ver! ¡Aquí con los muchachos! ¡Que se escuchen el Corito! ¡Dice! ¡Felicidades, felicidades! ¡Claro, Maciel! ¡Que tengas dicha, Maciel! ¡Joda la vida! ¡Míralos! Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con amor y saludarte con tu amor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical ¡Venga! ¡Que lleva el Corito de la familia cantándola, Maciel! ¡Dice! ¡Felicidades, felicidades! ¡Claro! ¡Muchas felicidades, Maciel! ¡Hoy en tu cumpleaños! ¡Felicidades, felicidades! ¡Que tengas dicha, Maciel! ¡Claro! ¡Viva la vida! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva la cumpleañera, señora! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Bienvenido. Maciel, feliz cumpleaños, Maciel. Un enorme gusto. Muchas felicidades, Maciel. ¡Feliz cumpleaños! Pero, pues, hay que comprender aquí la familia. Comprender, pues, la cumpleañera. Maciel, como que para que el mariachi siga cantando. Maciel, necesito conocerte un poquito más. No lo sé, Maciel. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, Maciel. Dime, ¿cómo te tenemos? ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, con novio, sin novio? ¿Cómo la tenemos, Maciel? ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? ¡Solterísima! ¡La tenemos soltera! No, no es cierto, no es cierto. Tenemos, sabemos que la tenemos con su novio. Dígame, ¿él se encuentra aquí? ¿Cómo se llama el caballero? ¿Podemos llamarlo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Tenemos a Jesús. ¡Él los aplaza para Jesús, señores! Jesús, abraza cuando a tu novia no lo suelte. Señoras, que hacemos las solitas todo el mundo. Nos ponemos románticos, ¿no, señores? Dice que le vamos a cantar a esta quinta, pero no, señores. Nos ponemos románticos. Hagan mal las solitas, todo el mundo. Señoras, hacemos las solitas toda la gente romántica. Toda la gente enamorada, hacemos las solitas. ¡Arriba! Y hacemos el corito que dice... ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Hazamos las solitas, señores, chavos del mundo! Porque sí, Maciel, estamos aquí en tu radio. La inolvidable. Tus mejores recuerdos. La señora nos acompaña con las palmas, dice... ¡Po, po! Y con mucho cariño, Maciel, de parte de tus hermanas, tus hermanos, que te quieren con todo el corazón. Con el cumpleaños Maciel, dice... Las horas más lindas, le cantamos a Jesús, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. Venga, que cantamos toda la familia. ¡Dice! Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuanto yo te quise y cuanto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuanto yo te quise y cuanto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado. A ver, a los aplausos. A la linda parejita. Y también para toda la gente romántica enamorada. Enamorada la familia, los amigos, los hijos enamorados del trabajo. Más bien, señores, dígame, Maciel. ¿Quiénes más nos acompañan en esta noche? Aparte de los hermanos, hermanas, serán tal vez los tíos, compadres, amigos y los cuñados. Los papás, por ejemplo. ¿Se encuentran aquí los papis? ¿Ambos? ¿Solamente uno? ¿Los dos? Ok, vamos a llamar a los dos papás de las cumpleaños. Pasen los papases. ¿Cómo se llaman? Tenemos a nuestro amigo. Ah. Ah. Plutarco. Plutarco. Muy bien. Plutarco y Martita. Ok, Marta al lado de su niña. Muy bien. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Plutarco. Plutarco. Muy bien, Plutarco. No, Plutarco, échale un abrazo a su niña porque verás, no importa Maciel los años que pasen, no importa Maciel los años que cumplas, siempre a los ojos de mamá y siempre a los ojos de Plutarco, siempre serás su nena, siempre serás su bebé, siempre serás su eterna niña bonita. Así que, Marta y Plutarco le cantamos a la cumpleaños. Señora, ven a los aplausos, ven, que se escuchen los aplausos arriba. Que el cumpleaños Maciel, Marta y Plutarco, le cantamos a su eterna niña bonita. A la niña de mis ojos, venga, dice así. María Chayó. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufre una decepción y después la quieren tanto. Venga, le Marta, Plutarco, le cantamos a Maciel. Venga, dice el corojo. Es mi niña bonita, eso, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más impreciosa. Eres mi niña bonita. Echa de nardo y clave. Eres mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuánto la llegué a querer, mi niña bonita. Venga, los aplausos. ¡Feliz cumpleaños Maciel! Aquí de parte sus papacitos y de especial parte los hermanos y hermanas, o puras hermanas, ¿cómo era? Puras hermanas, muy bien, las hermanitas. Las monjitas, monjitas, hermanitas. Bueno, señores, no sé si fuese mucha molestia, si es que fuera mucho pedir, traerle una copita a la cumpleañera. Quisiera que Maciel sea la primera, pues, en echarle un trago, en echarle una copita, en echarle una bebida, y tráiganle un vasito, así sea, con agua. Muy bien, voy a con su copita. Señores, que el día de hoy brindamos por ti salud, por ti Maciel. Salud contigo. Y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera. Pero véganle, señores, que si se la saben, cantamos todos. Muy bien, Maciel, levante su copita. Bien arriba su copita. Y como lo dice el mariachi, como lo dice tu familia, Maciel, como lo dicen tus hermanas, salud por ti, salud contigo, y salud por la cumpleañera. Échale pa' dentro, Maciel. Segui volteado, segui volteado. No, échale un trajito. Muy bien, venga, nos acompañan con la palma, señores, que Dios sabe que se la saben. Así que cantamos todos esa linda canción. ¡Feliz cumpleaños, Maciel! ¡Felices quinceañitos! ¡Ay, toda una niña! ¡Ay, toda una señorita! ¡Venga, señores, cantamos todos, ¿ya? ¿Se la sabe? ¡Vengale! Dice así, cantamos las hermanas. Dice... ¿Para qué me haces llorar? Míranos aquí, ahí, que no los ves. ¿Cómo te quieren? Todos te quieren mucho. ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado. Y menos del olor. Si nunca, nunca, nunca había tomado. Pero hoy nos embriagamos todos. Hoy le echamos unas copas. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear al no saber, saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé. Y me voy a emborrachear al no saber. Y me voy a emborrachear al no saber. Bueno, Maciel, vamos a hacer una pregunta a la cumpleañera. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no decasoré. Por ahí, quién sabe, digamos usted. Bueno, Maciel, dime, ¿la cumpleañera baila? ¿O no baila? ¿Baila o no baila la cumpleañera? Tal vez es cristiana, tal vez está de luto. Tal vez no baila o no baila la cumpleañera. Ah, sí, sí, ¿le baila o no la baila? Sí, ¿le baila, señoras? Entonces, señores, viene el baile. Señoras, vamos a hacer un pequeño baile, ¿ok? Bueno, está un poquito complicado hacer una rueda. Pero de manera breve van a ingresar de uno en uno. Cinco segundos, bailecito, una vueltecita. Pasa el siguiente. Uno, un vueltecito, un vueltecito. Y pasa el siguiente. Así hasta que bailen todos. Dígame, ¿quién será el primero a bailar? Tal vez el papá, tal vez la mamá, tal vez uno de los hermanos, tal vez uno de los primos, tíos, compadres, a mí me decían los cuñados. ¿Quién será el primero a bailar? Papacito, muy bien. ¿Cómo era? Plutarco, Plutarco, Plutarco. Muy bien. Plutarco, tú bailarás unos 10 segundos máximo y luego escoges a la siguiente persona. Y así sucesivamente hasta que bailen todos, ¿ok? Y si es que lo tenemos listo, DJ, rápidamente venga, que suena y dice... Que comienza la fiesta. Toda la gendita la manita para arriba. Vamos, vamos, taplurco. No, ¿cómo era? Hasta Acapulco. Vamos, ¿cómo era? Pluto, Pluto. Vamos, Pluto. La gente de Disney. Venga, vamos. Dice... Ay, si te vienen a contar cositas malas de mí. ¿Quién sigue? La mami, la mami. Viene la mami. Viene. Viene Martita. Y dice... Ay, Marta. Ay, soy el número uno. Ay, pero que Marta... Eso, vamos. Ay, déjale. Ay, la bobita que se escuche. Dice... Ay, mamá, que yo no fui. ¿Ya quién sigue? Viene, hermano, la prima, tía, compadre, vecino, cuyo. ¿Quién viene? 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 Viene acá el muchacho. Muy bien. Viene el señor, mérdito. Dice... Ay, mira, muchacha, que yo no fui. Muy bien. Eres el tío. El tío. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién viene? ¿Quién viene por acá? ¿El otro tío? ¿El primo? ¿El tío, compadre, vecino, cuyo, la hermana, la sobrina? A ver. Acá el tío. Vamos. Eh, salvamos. Eh, eh, eh. Eso. Muy bien. Ay, ay. Estamos. Ya. ¿Quién sigue? Por allá. A ver, ¿quién dice yo? Hermano. El abuelo. A ver. ¿Cómo se llama él? Él es... Plutarco. Ah, no. Teodoro. 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 Venga, Teodoro. Vamos, Teodoro. Si viene Teodoro. Ay, no puede decir. Todo te dice por ahí que tienes cara de conocí. Si a ti te dicen que yo lo vi, tú me tienes en creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. ¿A quién sigue? A ver. Por allá que viene, ¿qué dijo yo? A ver. Por acá. La mamita. Acá. El novio. El novio. Allá. Muy bien. Pase la mamita. Eso. Ah. Muy bien. Es la mamá de... De mamá de Marta. De Marta. De Marta. Muy bien. Vamos. Vamos, la abuelita. Vamos a la cañita, la varita para arriba. Vamos allá, güey. Cúpera. El Teodoro. El Teodoro. Vamos, Teodoro. Muy bien. Ahí, hermano, porque no se canse. A ver, ¿quién más por allá? Las hermanas. A ver. ¿Qué es de las hermanas? A ver. Las primas. ¿Quién viene? Por acá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién viene? La hermana. Sí. Viene, pues, la hermana. Y dice. Ay, si te vienen a contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar. Y diles que yo no fui. No, no, no. Y no, no, no. Y no, no, no. Y todo te dice por ahí. Ay, ay, ay. Te mando la otra madrecita. Venga, Alex. Vamos, mamita. Ay, ay, ay. Venga, eso. Ey, ey. Ay, mamá, que yo no fui. Muy bien. Ay, mira, muchacha, que yo no fui. Yo no fui. OK. Señoras, con la hermana. Y a ti te dicen que yo lo vi. Yo no fui. ¿Quién viene? Son puros cuentos. Ay, en falta. Por ahí, que bailaron todos. Bailaron todos. Acá. Oye, muchachos. Venga. Uy, Dios mío. Llegaron las rubias, señores. Llegaron las rubias. Dancy. Very good. Very good. Good night. Good night. Muy bien. OK, OK. Like me, like me. Muy bien. Abajan. Cerramos con el muchacho. Venga, señores. Les mando para arriba. Que se escuche todo el mundo. Venga. Pa, pa. Ay, si te vienen a contar. ¿Alguien más que falta? Creo que bailaron todos. Allá, falta. Allá. El novio. Falta el novio. Nos olvidábamos. Allá. La prima, la amiga, la sobrina. La sobrinita. Vamos, la sobrinita. Eso. Ey, ey, ey. Ay. Tu, 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 tu. Ay, mamá, que yo no fui. Y ahora que el novio. Ay, yo no fui. Ay, mira, muchacha, que yo no fui. Ay, Jesús, Jesús. Ay, tú tienes cara de pirulín. Ay, sí, sí, sí. Imagínate, terrible, mariachi. Véganle, señores. Y dice. Ay, pero no, 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 no. Yo no fui. Ay, de los abrazos para ustedes. Ey, qué vida es la cumpleañera. Muy bien. Queremos invitar en ese momento, señores. Ahora sí, Maciel. Nosotros nos cuentan, Maciel, de que ya llegó. Ya lo tenemos aquí. No sé qué duele camino, señores. No se lo caen aún. No se lo caen en el horno, muchachos. Tenemos pastel. Y ya que tenemos pastel, vamos ahora sí a invitar a la cumpleañera que se ubique detrás de su pastelito. OK. Y ya que tenemos las velas, lo que nos falta únicamente es fuego. Necesitamos fuego. ¿Quién tiene fuego? Traigan fuego, leña, soplete, brasa, carbón, encendedor. Si no, traigan fósforo. Vamos a invitar a que la gente se ponga de pie. Nos acercamos todos aquí a Maciel. Nos acercamos a la cumpleañera, señores. Porque llegó el momento de cantarle a la cumpleañera, pues, el cumpleaños feliz al estilo mexicano, para el cual pedimos a la familia, a los amigos, a todos los invitados, que nos acercamos a la mesita. Venga por aquí, señores, hijo. Traigan su papi, papi, traigan su hijo. Nos acercamos todos aquí a la mesita, porque le cantamos el cumpleaños en el chile que no canta, no come turta. ¡Echale, señores! Prendemos la velita. Trigo, fuego, trigo, fuego, leña, soplete, brasa, carbón, señores. Cantamos todos, ¿ah? Que se escuche arriba. Que se escuche arriba. Venga, que cantamos todos. Venga, dice... Y cumpleaños más 100. Y cumpleaños más 100. Y cumpleaños feliz. Venga, cantamos, pero que se escuche más fuerte. Dice, dice... Y cumpleaños, Maciel. Y cumpleaños, Maciel. Y que los cumple felices, Maciel. Hoy, mañana y siempre. Hasta el año que es mí. Y que viva el santo. Que viva la cumpleaños, señores. Muy bien, Maciel. Muchas felicidades. Y ahora es el momento, Maciel. Para que la cumpleaños se encomienda a Dios. Pida un deseo. Y al culminar el deseo, Maciel, apagues tus velitas. Con los ojos cerraditos, Maciel. Pues si no dices, si no, no cuenta. Con los ojos cerraditos, señores. Con los ojos cerraditos, Maciel. Con los ojos cerraditos, Maciel. Amén. Dios te salvaría. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. ¡Bien! Los aplausos. Muy bien. Muy bien, Maciel. Que Dios te regale muchos años. Que Dios te regale mucha vida. Para que sigas disfrutando aquí el amor de todos ellos. Tu familia, en especial de parte de tus hermanas. Con mucho cariño este lindo saludo de cumpleaños. Maciel, lo sabemos todos. Todo el mundo lo sabe. Del conocimiento público que dicen que la cumpleañera, la homenajeada, tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que viene la mordida. Y el corito de la familia que dice mordida, mordida, mordida. Échale, Maciel, la mordida. Ya tú no dices si está bueno o está malo. Vamos, Maciel. Échale mordida, Jesús. Vamos, Jesús. Tranquilo, Jesús. Muy bien. Los aplausos. Señores, y ahora de manera breve necesitamos a una persona que en representación de todos pues le dedique unas palabritas a la cumpleañera. No sé quién puede ser. Ustedes saben quién es el que más habla. ¿Quién es el más fluido, tal vez? ¿Quién le puede dedicar unas palabritas a la cumpleañera? Tal vez papá, mamá. Tal vez una de las hermanas, primas, tías, comadras, amigas, vecinas, cuñadas. ¿Será la hermana que se llama? Venga, los aplausos, señores, para Cintia. Cintia, venga por aquí, Cintia. Fíjese al lado de su hermanita. Muy bien. Cintia, buenas noches. Cintia, un poquito, ingresa un poquito más. Cintia, muy bien. Cintia, aquí todos los presentes sabemos perfectamente. Cintia, ¿qué te has preparado? Para que le dediques unas lindas palabritas a tu hermanita. Así que, señores, todos hacemos silencio. Cintia, todos te oímos. Lúcete, Cintia. Y es válido llorar. Señores, ¿llora uno? Lloramos todos. Te escuchamos, Cintia. Muchas gracias, hermanita. Sabes que te quiero mucho. Le doy gracias a Dios por un año más de vida. Estás con nosotros aquí. Quiero que en este momento pases un bonito día con nosotros. Es un regalo de Yuli mío. Queremos que lo sigas pasando, disfrutando bonito al lado de nosotros. Le pido a Dios momentos más felices contigo, con todos. Y muchas gracias, familia, por estar aquí con nosotros. Doy gracias a Dios por tener a mis padres también acá con nosotros festejando este momento. Y nada más decirle gracias, gracias, gracias a Dios. Gracias, hermanita, por siempre estar conmigo, por apoyarme, por estar en mis logros, mis metas. Eres parte de ellos. Y siempre, siempre vas a ser de Lisette y mío, nuestra hermanita pequeña. Gracias. Muy bien, señor, pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Cortándose, piernitos y señores, feliz cumpleaños. Así es, que Dios te regale muchos años. Dios te regale mucha vida. Bueno, Maciel, justamente conversando ahí con una de las hermanas, nos dijeron que hay una canción muy bonita de Grupo 5 que le gusta bastante a la cumpleañera. Así que lo hemos preparado especialmente para esta ocasión. Bueno, como es una cumbia, necesitamos que alguien pues lo baile con ella porque el segundo tema ya es más romanticón, es una salsita. E imagino que lo bailará tal vez con el novio. Si a veces es que estamos ahí, ¿todo bien? O lo bailamos todos como ustedes gusten. Pero nos mandaron una canción del Grupo 5. Así que gozamos, Maciel, aquí, con tu radio, La Caribeña. Y gozamos con cumbia del Grupo 5. Gracias. 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 Y que los aplausos a Mercedes aquí en tu radio Panamericana. Y con todo, todo muy bien. Señores, Maciel, además está agradecer la invitación ahí de tus hermanas. Hay para venir acá en ese día de tu cumpleaños. Bueno, sabemos que el sombrero pesa mucho, que el sombrero es pesado, te va a despeinar, pero para tomarse una fotito grupal, tenemos que ponerle el sombrero, señores. Así que, pásame el sombrero, señor, por ahí. Vamos a ver el sombrero. Muchísimas gracias. Y conmigo estará hasta la próxima oportunidad, señores. Maciel, le ponemos el sombrero. Y, señores, vamos a tomarnos una foto grupal. Así que, creo que va a ser más fácil. Que vengamos por acá, Maciel, o todos venimos por acá. O por aquí, para que les vengamos todos. Ya luego nos tomamos zona individual aquí en la fotito de mesa. A ver, todos nos ponemos de pie, señores. Selemos en la fotito. A ver, pásale todos. Pasamos todos. Escucho, mucho. Aquí, aquí, Maciel, aquí. A lo del papito. Pónganse aquí todos, todos aquí, mirando para allá, mirando para allá. Este Petrulco, Petrulco, por aquí. Por aquí, por patrón, por patrón. Por aquí. No, ¿cómo era? Petrulco. Ay, no olvidé. Petrulco. Muy bien. Mirando para allá, a ver, señores. Mirando una para allá. Ajá. Mirando una para allá, señores. A ver, entramos todos. Pegámonos, pegámonos. Tenemos que pegarnos un poquito más. Pegámonos un poquito más. Jesús, acá abajo. Jesús. Si no lo entramos. A ver, vengan todos por aquí. A ver, salimos todos. Salimos. Venga, la fotito arriba. Eso. Vense más, vense más, dice. Vense un poquito más. A ver, una hermana acá abajo. Entramos. Ahí, el muchacho ahí abajo, a ver. Entramos. Entran todos. Muy bien. Centro la foto. Muy bien, señores. Venga esa plaza para la cumpleañera. Muy bien. Ahora sí, Maciel, una fotito ahí junto en el fondito, con papis, y luego con los hermanos, y luego con todos, ¿OK? ¡Aventura en el sol! ¡Muchísimas gracias, señores! Conmigo será. Hasta la próxima oportunidad. Feliz amonero, amonero, amonero. Buenas noches. Chicote, chai. No podemos pasar, queridos, señores. Y coman mucha torta. Dejaremos unas cuantas tarjetitas, cualquier cosita. Encantados, devolverlos antes de... Sin el sombrero, sin el sombrero. No se preocupen. Muchas gracias, señores. DJ.